¡Viva la Reina de la Marisma! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva Triana! ¡Viva! ¡Viva Triana! ¡Viva! ¡Viva Triana! ¡Viva! ¡Ven! ¡Venimos a comer! ¡Ay! No somos nadie. ¡Gran Poder bendito! ¡Viva! 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 ¡Ayyyuda a los pobres! ¡Esa es una caseta de pueblo que Dios es la gente mándica! ¡¿Has sacado ya el lío? ¡Era, Jerónimo! ¡No, espera! ¿Lo has sacado a aquella gente que me viene dando? ¡Te lo dejas aquí! ¡Señorimo! ¡Mira la mesa! ¡La fina mesa! ¡Dame un poquito! ¡Dame! ¡Déjame que me queme, Serafín! Se lo está bebiendo todo, gordo. Se lo está comiendo todo. Estamos llegando a Palacio, final de la Raya Real. Los arenales cantan a la vie. Poema, lo junco de la orilla del crema, lo junco de la orilla del crema. Tiempo detente, que es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dure mi alejo eternamente. Invencida del Verde, lo anillo, lo pino. Dimensidades verdes, los rinos, dimensidades verdes, los rinos, los rinos, y quebrando el silencio, los rinos, y quebrando el silencio, los rinos. Tiempo detente, que es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dure mi anhelo eternamente. Alcombra de mis pasos, la arena. La arena, alcombra de mis pasos, la arena. Alcombra de mis pasos, la arena. La arena, y tu esperanza alivia, mis penas. Y tu esperanza alivia, mis penas. Tiempo detente, que es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dure mi anhelo eternamente. La arena, y tu esperanza al ser, que mi alma siente, que mi alma siente, que mi alma siente, que mi alma siente. Mi canto, mi canto, que al mirar caloso, mi canto, que al mirar caloso, mi canto. Tiempo de tente, que es tan grande el consuelo que mi alma siente, que dure mi adeo eternamente. Tiempo de tente, que es tan grande el consuelo que mi alma siente, que es tan grande el consuelo que mi alma siente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!